Marillita, mija, ¿qué pasó? ¿Por qué todo el perreguero, oye? Nada, papá, este, estaba limpiando y sin querer se me cayeron los flores de la abuela, se me rompieron. Oh, pues tranquila, mija, no es para tanto, pues no llores por eso. Mira, los flores estaban bonitos, pero como para hacerse jara kiri, pues no, ¿verdad? ¿Y usted dónde estaba? Ah, fui a hacer unas compras al súper, había pensado en que fuéramos a la casa de Margarita, pero no quería llegar pues con las manos vacías, ¿vas conmigo para allá, verdad? Sí, claro, claro que voy. Oye, mija, pero tú estás bien, esas lagrimitas son por los floreros o, ¿eh? ¿O por algo más? No se preocupe, papá, todo bien. Déjame ir a ver si hay un recogedor y un escudo para arreglar este relajo, ¿eh? Te vas a poder librar de mí, Pedro. Vas a ver. 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 CC por Antarctica Films Argentina